El interés y la curiosidad por la tecnología y la robótica son parte fundamental de la vida de nuestro invitado. Es una de las mentes brillantes de nuestro país. Lo van a conocer ahora. Si yo le digo a usted que se llama Roberto Herrera, pues usted no tiene la idea de quién es. Pero si le digo Roberto Robótica, entonces usted se familiariza con todo lo que ha creado. Bienvenido, qué bueno tenerte. Bien, bien, gracias, gracias a ti. Para que la gente sepa de cosas masivas, ¿qué has hecho? Para que se las cuentes. Ok. Mira, yo comencé Robótica Advertising, que así que se llama, con unos robots que yo fabricaba. Eran unos robots tipo humanoides. Yo hacía vallas que se movían a contrarremotos. Siempre estaba en feria. Incluso en la feria del libro que se hace aquí, en esta locación, siempre tenía una contratación con Indotel. Y el robot se llamaba Indotel. Y era un robot que se controlaba con unos sensores que yo me ponía. Entonces los movimientos que yo hacía, el robot lo hacía. O sea, yo movía la cabeza, movía el brazo. Este, el robot lo hacía. Y entonces estaba escondido detrás y nadie sabía que era una persona que lo controlaba. Pero luego me fui dando a conocer en el área de teatro. Y entonces surgieron necesidades, vamos a poner, en musicales como de Amaury, Amaury Sánchez. Trabajé con Guillermo, Guillermo Cordero, que habían que hacer máquinas y cosas que ellos necesitaban realizar. Y yo las hacía. Y todo aquello que se mueve, que no lo maneja una persona, pues Roberto de alguna manera está involucrada en las mismas. Pero tú no empezaste en el mundo de la tecnología. Tú empezaste vendiendo cosas de teléfono. Sí, sí. Yo comencé, tú sabes, por la necesidad. Claro. Comencé vendiendo líneas telefónicas, una telefónica. Tú sabes, metiéndose en los barrios y vendiendo. Por eso me ayudó mucho porque uno aprende a comunicarse. Comienza, como que tú te adentras en los barrios y comienza, qué sé yo. O sea, me gustó mucho la experiencia. Y luego fui encaminándome y desde pequeño he inventado. Y entonces fui sorprendiendo a las personas que eran mis jefes. Y fui escalando hasta un nivel que llegué a reparaciones de celulares. Pero cuando llegué ahí, ya ahí fui formando ya mi, ¿qué te digo? Mi empresa de robótica. O sea, fui formándome. Fuiste al mismo tiempo. Ahora, yo recuerdo, según lo que se cuenta por ahí, que cuando se empezó con los teléfonos celulares, que nada más eran de timbre, no tenían vibración, él había creado un aparatito, o no sé si decirle sensor, tú me puedes corregir, ¿qué hacía que el celular vibrara antes de que se creara la vibración y el fenómeno que tenemos ahora? Sí, sí, mira, eso surgió. Antes había el auge del Motorola Startup, que viene siendo como el iPhone de ahora. Entonces había un sinnúmero de modelos que no traían vibrador. Entonces ahí ya como tenía el conocimiento y desarmaba y ya estaba trabajando en eso, yo y sabía electrónica, entonces pude hacer un circuito que yo le adaptaba a un vibrador a los que no tenían vibrador. Entonces tú creaste un carro que se movía solo. Sí, hice un carro a control remoto. Pero antes de, yo había hecho una jipeta a control remoto, pero cuando yo hice la de la jipeta, ¿verdad? La gente decía, no, es un tipo agachado. Oye, ya me tienen cansado con eso, que hay un tipo agachado en la jipeta que está conduciendo. Ok, yo dije, está bien. Entonces me metí en la cabeza, compré un carro, un convertible, para ver dónde van a decir que hay un tipo agachado dentro del carro. Entonces ese convertible lo puse a control remoto, le puse un sistema que se llama Line Lock, que bloquea los frenos, o sea, yo podía hacer quema gomas, y así hacer esto también a control remoto. Entonces eso fue algo que me gustó, o sea, que yo quería hacer y que realmente me di a conocer muchísimo por ese proyecto. Ahora, a nivel de espectáculos también, con Amaury, con René Brea, has trabajado muchísimo en los espectáculos más importantes de la República Dominicana. ¿Qué has hecho en ellos? Mira, yo trabajo desde que era Cassandra, desde que Guillermo Cordero estaba en lo Cassandra. Todos los soberanos, todos los Cassandra, yo siempre he estado. Todos los festivales de Telemicro, de Presidente, he estado. Yo le hago los intros a los artistas, o sea, con cápsulas, con elevadores, plataformas. Entonces, trabajé en Lotto Man 3, hice ahí, le puse alas y turbina al motor, a la Super Chichi Turbo, que es una sala que abre, papapapap, así, y entonces baja y sale unas turbinas. Hice también que se levantara el asiento, y entonces saliera como una pista, también tenía una tarima para girar el mismo motor en el laboratorio. Bueno, lo que me toca decirte es la mejor de las suertes, que sigas creciendo, que sigas haciendo cosas chulas, y que consigas ese financiamiento para crear esos proyectos. Ahora yo les voy a demostrar cómo es que la cartera funciona. Miren ahora. Para que ustedes vean lo que Roberto puede crear, él me trajo una carterita como de espía, preparado para que cualquier ladrón que se ocurra, acercarse, salga destruido. ¿Qué hace la cartera, Roberto? Bueno, mira, esta cartera es el final. Especialmente para las mujeres que andan en la calle, que están cansadas de que les roben el celular, y sus prendas, sus tarjetas, todo, que es un lío, volvió a sacar y que tarjetas. Ya lo sabes. Que saca. Cédula, licencia. No, 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 no. Ya se acabó eso. Ahora, la mujer que tenga el entrenamiento para pelear o algo, tenemos eso. Entonces, ahora le damos a este botón que está aquí, que está en el mango, y sale este cuchillo. O sea, que usted mujer le da con la misma cartera, no sé, para adelante, me imagino. Exacto. Coge su impulso y ya. Pero no es todo. O sea, si usted se atreve y tiene la fuerza de pelear, usted le tira a eso y sale corriendo. Pero si no, usted suelta su cartera tranquilo, no hay problema. Tenemos un lazo aquí, que instantáneamente usted entrega su cartera, se va a activar un sistema, se va a activar una alarma y va a comenzar a electrificar la cartera. Y ahí comienza a darle corriente, 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 corriente. Pero si eso no funciona, si se llevaron la cartera y no funciona la corriente ni nada de eso, porque el tipo va huyendo en su motor, tranquilo, vamos ahora, chequea. Ok, mire. Entonces, si no funcionó la alarma, ¿verdad? Si no funcionó la alarma, ahora mismo está tirando corriente, 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 corriente. El tipo lleva eso ahí agarrado, porque no lo agarró por ahí y la corriente no le está dando. Ok. Vamos a tener cuidado con eso. Prepárense. Un chingre tirado un poco. Entonces, si usted, él se fue con su cartera y se fue y se la llevó y la abrió, pues le sale, bueno, lo va a manchar. Lo va a manchar de tinta, de una tinta de la que no se quita. Y entonces... En ese caso fue confeti para el programa. En ese caso le pusimos confeti para la demostración, porque imagínate, no vamos a manchar de tinta. Si la gente quiere seguirte, Roberto, en las redes, para ver los experimentos que tú haces, ¿dónde debe hacerlo? En Instagram, Roberto Robótica Instagram. En Instagram también tengo Robótica Advertising. Y en Facebook, Roberto Robótica. Bueno, Roberto Robótica en Instagram y Facebook. Y también Robótica Advertising en Facebook y en Instagram. Ojo, al que quiera atracarme, a mí que se prepare. Voy a andar con esa cartera ahora, ya sé.